Día 4 Porque pertenezco a Cristo Porque pertenezco a Cristo, y mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna. La Palabra de Dios nos dice que cualquiera que crea en el Hijo de Dios, no morirá sino que tendrá vida eterna. Juan 3, 15 y 16 Por el Espíritu Santo Jesús me asegura que tengo vida eterna debido a la fe en Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16 Cuando estaba todavía sobre la tierra, Jesús mismo hizo esta firme promesa. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29 ¿Cuánto magnifica esto nuestro consuelo? Jesús les da a sus seguidores vida eterna, y ningún poder en el universo puede separarlo de su mano o de la mano del Padre. A Juan le gusta hablar de la vida eterna como algo que ya poseemos en el presente. Esto se halla en línea con el énfasis de Juan de que Jesús mismo es nuestra vida. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. 1 Juan 5, 11 al 12 El mismo Pablo frecuentemente habla de la vida eterna como de algo que hay que mirar en el futuro. Más ahora, que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Romano 6, 22 La vida eterna yace delante de nosotros, pero hasta cierto punto, ya podemos disfrutarla ahora. Pues la vida eterna es vida en el Hijo. Es un tipo de vida que ya es nuestra, pues pertenecemos a Jesús. Finalmente, observa la palabra asegura. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38 y 39 El Hijo